Conocidos los fundamentos físicos de la energía, en este vídeo vamos a analizar las fuentes de energía que el ser humano emplea en la actualidad y cuáles son los usos, ventajas e inconvenientes de cada una. Las fuentes de las que el ser humano extrae energía para sus actividades se clasifican en dos grandes grupos, las energías no renovables y las renovables. Las energías no renovables se caracterizan porque se encuentran en una cantidad limitada en la naturaleza y o bien no se regeneran o su tasa de regeneración es muy lenta en la escala de tiempo humana, por lo que gradualmente se irán agotando con su uso. Por otro lado, las energías renovables se definen como fuentes que o bien son inagotables o se reponen a una tasa mayor a la que son consumidas, por lo que son fuentes inagotables de energía, si bien condicionadas por la forma en que son aprovechables. Las fuentes de energía no renovables son los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el gas natural y el carbón, y el principal combustible nuclear empleado en la actualidad, el uranio. Todas ellas son fuentes de calor cuando se someten respectivamente a reacciones de combustión y nucleares. Los usos de estas fuentes son variados. Por una parte, el petróleo se refina en otros combustibles como la gasolina, el queroseno o el gasoil, que se emplean fundamentalmente en el transporte. Por otra parte, el gas natural y el carbón se destinan mayoritariamente a la industria y el consumo energético de los hogares, comercios o edificios públicos. Dicho aprovechamiento puede ser directo o a través de su transformación previa en energía eléctrica. Por último, el combustible nuclear se usa casi exclusivamente para la producción de energía eléctrica. El éxito de los combustibles fósiles como fuente de energía se debe a que tienen una alta densidad de energía y su manipulación es sencilla, por lo que son ideales para ser transportados y aprovechados in situ, especialmente en los medios de transporte. Además, su tecnología está ya muy desarrollada y en su uso como fuente de generación eléctrica cuentan con la ventaja de ser fácilmente regulables. Sin embargo, sus inconvenientes son cada vez más importantes. Se trata de un tipo de recurso cuya extracción y posterior explotación tiene un impacto medioambiental muy alto a través de la contaminación de aire y aguas, y en especial por las emisiones de efecto invernadero. Por otro lado, se trata de recursos que progresivamente se irán agotando, por lo que en cuestión de varias décadas se necesitará contar con fuentes alternativas si el ritmo de consumo actual no disminuye. Por último, es también destacable el alto impacto económico que han tenido las fuertes fluctuaciones de precios del petróleo, lo que ha causado en las últimas décadas numerosas crisis económicas a nivel global, tensiones diplomáticas e incluso guerras. Por otro lado, las fuentes de energías renovables son más variadas. Se trata de las energías solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica y la biomasa. Casi todas ellas se derivan en esencia de la energía que llega a la Tierra en forma de radiación solar, ya sea por su aprovechamiento directo o por los efectos de ésta al producir los vientos, la evaporación y precipitación del agua, la producción de masa vegetal o el movimiento de las corrientes marinas. De todas ellas, las cuatro más importantes en la actualidad son las energías solar, eólica, hidráulica y la biomasa, siendo las dos primeras las que más potencial presentan para el futuro. La energía solar consiste en la transformación de la energía radiante del sol en eléctrica o calor a través de paneles fotovoltaicos o térmicos, respectivamente. Por otra parte, la energía eólica se aprovecha a través de aerogeneradores capaces de extraer la energía cinética del viento y transformarla en electricidad. Ambas han experimentado importantes avances tecnológicos en los últimos años, gracias a la mejora del rendimiento de los paneles fotovoltaicos y de la construcción de aerogeneradores de diámetros cada vez mayores o con emplazamientos en el mar, lo que ha hecho que en la actualidad sean fuentes competitivas para la generación eléctrica frente a las fuentes tradicionales no renovables. La otra principal fuente de energía renovable es la energía hidráulica. Esta consiste en el almacenamiento del agua de lluvia en embalses, lo que supone en esencia el almacenamiento de energía potencial. Este agua embalsada se canaliza y al descender transforma su energía potencial en energía cinética que hace mover una turbina hidráulica, y esta a su vez un alternador, que transforma finalmente esta energía en eléctrica. La energía hidráulica, al contrario que con las anteriores, es la más fácilmente regulable, ya que basta con abrir una compuerta para comenzar a funcionar. Sin embargo, el problema es que están condicionadas por los recursos hídricos, la geografía y la pluviometría de cada región. Y puesto que es una energía barata, segura y regulable, existen pocos recursos aún no explotados. El mayor potencial de energía hidráulica es su uso como fuente de almacenamiento de energía, ya que en los momentos de exceso de generación solar o eólica es posible invertir el proceso para bombear agua y almacenar energía potencial. La última gran fuente de energía renovable es la biomasa. Esta consiste en la combustión de materia vegetal para producir calor. Estas reacciones lógicamente emiten dióxido de carbono, pero puesto que la masa vegetal capta ese gas de la atmósfera para crecer, el balance neto de emisiones es prácticamente nulo. La forma más empleada de usar la biomasa es a través del uso tradicional de leña como fuente de calor. Otros usos que han avanzado mucho en la última década son la producción de peles de madera, los biocombustibles para el transporte a partir de cultivos como la caña de azúcar o las oleaginosas, o la producción de biogás a partir de residuos orgánicos. De este vídeo podemos destacar los siguientes conceptos. Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos, las fuentes renovables y las no renovables. Las fuentes de energía no renovables son los combustibles fósiles y el uranio. Los usos de estas energías son variados, transporte, industria, consumo doméstico y electricidad. Las fuentes no renovables son la hidráulica, solar, eólica, geotérmica, biomasa y las energías del mar. Se utilizan principalmente en la generación de electricidad y calor y son la principal baza para reducir las emisiones de efecto invernadero. En el siguiente vídeo vamos a ver cuál es el peso de cada una de estas fuentes en el consumo energético del mundo y de España. ¡Gracias!